¿Qué es las jugadoras y exjugadoras? Y acusaban directamente a Didier Luna, exdirector técnico de la Selección Sub-17, y a Sigifredo Alonso, que era el preparador físico. Estas denuncias surgen porque las fuentes se animan a hablar primero off the record, pero era muy claro que había miedo a hablar. Hay claramente unas relaciones de poder bastante asimétricas e injustas.